¡Suscríbete! 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 No está funcionando el pelotazo largo Costa Rica juega realmente muy bien Y en la segunda parte generalmente hace su mejor fútbol Va el pelotazo largo, vamos chicas Toma sus precauciones Priscila Tapia La arquera del equipo de Costa Rica Manda hacia adelante su gente Va a cobrar Catarina Comezaña Vamos Perú Va a intentar, abajo va Ahora sacar limpiamente A medio hay que presionar Recupera Perú Y esta puede ser Com tapio de belito se va a subir ¡Bien Wien 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 Que Nocteo tua Gracias por ver el video Gracias por ver el video